Tengo miedo porque estoy perdiendo la guerra. Esto es para operarme urgente. Yo quiero estar con mis hijos y con mis nietos. Casi tres meses lleva Clara recluida en este hospital a la espera de una cirugía en su cabeza a la que ya considera una emergencia. Es paciente oncológico desde hace tres años. El año pasado fue sometida a una cirugía para extraer un tumor de su cabeza. También recibió el respectivo tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Pero meses más tarde apareció otro tumor, por lo que siente que cada día que pasa su estado de salud empeora. Uy, señor. Estas ganas que tengo yo de salir de esto porque no es fácil tener esa enfermedad. La única respuesta que ha recibido durante estos tres meses hospitalizada y en fila para ingresar al quirófano es que no hay camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos. Pero a veces no hay enfermeras. Ni de noche. Anoche no hubo enfermera en piso 6, donde a nosotros nos tienen que estar colocando tratamiento. Liz es otra de las tres pacientes de neurocirugía que espera por una cama UCI para que le permitan ingresar a un quirófano. Hace más de un mes ingresó caminando. Un problema en la cervical está afectando su médula y a su vez sus extremidades, por lo que dejó de caminar. Su esposo, quien se vio obligado a dejar su trabajo y a sus dos hijas de 5 y 12 años con un familiar para poder cuidar de su esposa, solo pide que la operen urgente, pues su condición cada vez se complica. Ya tenemos las cosas para los insumos y estamos esperando que nos disponga de cama de UCI. También de lograr conseguir el dinero porque nos falta para alquilar el instrumental quirúrgico que tampoco lo tiene la institución. ¿Cuánto cuesta el instrumental? El alquiler está alrededor de los 300 dólares. El director de este centro de salud manifiesta que pese a la reducción de la deuda quirúrgica, se mantiene una cifra que supera los 100 pacientes a la espera de cirugías electivas. Ha sido por la escasez de personal, de personal tanto de enfermería como de personal médico especializado, en este caso anestesiología, que tenemos una carencia importante en este sentido. Cinco de los nueve quirófanos que tiene este hospital están operativos. Uno de ellos está asignado para emergencias de pacientes con COVID-19, por lo que solo están disponibles cuatro medianamente operativos.